Para contratos de tu amiga de siempre, Alicia Culli, la Dulce Ayacuchana, llamar a los teléfonos de 9572-90824, 9572-90824. A continuación te dejo esta bonita canción, Todo lo Siento, aquí en Tuquilla, Perú. Indudablemente, nacida para triunfar, llenando los canes, que demostración el día de hoy. Adocando cantinas, y para el sello de prestigio y calidad, TANY PRODUCCIONES. Con Bilardo González, en el alba, toca tuca, y los rompecorazones del escenario, canta, Alicia Culli. Cuanto lo siento, mi vida, te pido que me perdones. Cuanto lo siento, mi vida, te pido que me perdones. Te ofendí, yo soy culpable, pero no quiero perderte. Te ofendí, yo soy culpable, pero no quiero perderte. Voy a curar tus heridas, con lágrimas de mis ojos, yo te curaré. Voy a curar tus heridas, con lágrimas de mis ojos, no sufras de amor, no. Para que tú me comprendas, que también estoy llorando. Para que tú me comprendas, que también estoy sufriendo. ¿Qué vas a decir ahora? Voy a curar tus heridas, con lágrimas de mis ojos, amor mío. Sin llorar, sin llorar, sin llorar. Y yo me pregunto, ¿se merecerá? ¡Ay, espuciano! ¡Lucanino! Y para mi gente de... ¡Ayacucho! ¡Gualpasúas! ¿Qué vas a decir? Voy a curar tus heridas, con lágrimas de mis ojos. Voy a curar tus heridas, con lágrimas de mis ojos. ¡Toma, toma! Para que tú me comprendas, que también estoy sufriendo. Para que tú me comprendas, que también estoy sufriendo. Cuanto lo siento mi vida, no me di las consecuencias. Hoy también lloro y sufro, al saber que te hice daño. Cuanto lo siento mi vida, no me di las consecuencias. Hoy también lloro y sufro, al saber que te hice daño. ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Baila, baila, baila, corazonas! ¡Y para la mecánica del control! ¡Baila, baila, María Velázquez! ¡Eh! ¡Oh! ¡Síguela, bara! Síguela, carana, aún siga el movimiento, síguela, síguela! ¡Síguela, síguela, síguela! Úye ahí, garra, bolzones! ¡Qué maestro! ¡Estrellita de puñi! ¡Ya llegó! ¡Pa, pa, 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 pa! Sab, sab, chica. Y para Ángelo Castillejo Y los jueves de fiesta Gracias amigos, o jueves de pavista Decide, decide Sí, sí, ajá Señoras y señores, un lujo de compartir con ustedes Chechito de la Viña Gracias amigos, Estudios SMA Y Verónica Villarobos, Modesta Servidora Gracias papito lindo, hasta la próxima